En la celebración del Día del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un amplio reconocimiento a ese sector, que sin duda hace posible que la revolución educativa siga en constante transformación en Guerrero. Les entregó estímulos con una inversión de 96 millones de pesos para 1.200 homenajeados. Para reconocerles toda una vida de trabajo, para agradecer de primera mano a los más de 1.200 homenajeados de este año que van a recibir su estímulo por 10, 15, 20 y hasta 50 años de servicio, mismos que representan una inversión superior a los 96 millones de pesos. Ante el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Aldaña, de Alfonso Cepeda Sala, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de maestras y maestros, así como el Pleno del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, la mandataria estatal reiteró su compromiso de seguir apostando a la educación, porque sólo con educación es como se va a avanzar en el estado de Guerrero. Se trata de un movimiento que reconoce a la educación como la herramienta más poderosa para garantizar la paz y el bienestar en nuestro estado. La gobernadora indicó que seguirá la inversión en la educación con más infraestructura y más apoyos para el personal, así como a maestras y maestros y directivos para una verdadera transformación educativa. RTG Noticias, Maroracio Ramos.